¡Vamos! Se quedó y agarró el rojo, damasathan. ¡Vamos Pili, vamos Pili! Vamos, tira la mano Tiene el brazo de la derecha Tiene el brazo de la derecha Bájale la mano y metale el brazo Ahí, ahí, ahí Vamos, tira la derecha Tiene la braza, ahí, de la mano Tiene la mano Tiene la mano Tiene la mano Tiene la mano A la derecha, a la derecha Dale, dale, dale Tranquilo, baby, vamos Dale, 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 dale Tiene la mano ya Tiene la derecha, fuerte, fuerte A la derecha Ale, abroda, abroda, abroda Ale, abroda, abroda Ale, abroda, abroda De ahí Vamos, tira, tiene abroda Tiene abroda Tiene abroda, abroda, abroda ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos, vamos! Bien cerrado, Vise! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Móngale la cintura! ¡Mándale cerca la cara! ¡Vamos! 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 ¡Cercátenlo! ¡Cercátenlo! ¡Vamos! ¡Cercátenlo! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos para allá! ¡Tira! ¡Eso es mi perro! ¡Mere las perlas! ¡Eso es mi perro! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Cierre este mini! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Billy! ¡Tira! ¡Especabe suyo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cátenlo! ¡Vale a la cuerda! ¡Villy! ¡Tira más golpes para ganar! ¡Villy! ¡Tira más golpes! ¡Vamos Billy! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡ Deja derechita, Billy. Vamos, bote. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Pues Milo, que vino! ¡Pues Milo, que ya acabó! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Vamos, igual, igual, Billy! ¡Vamos, Milo! ¡Ella la esquina de pata, Billy! ¡La esquina de blanca! ¡Vamos, Milo! ¡Fuerte, es que ya se lejan la derecha! ¡Fuerte, es que ya se lejan la derecha! ¡Vamos, cuatro, cuatro! ¡La esquina de pata! ¡Ayuda a la derecha, Billy! ¡Dale, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Gira más! ¡Vamos, abajo a la derecha! ¡Al retomago! ¡Al retomago! ¡Vamos, Billy! ¡Buenas, Billy! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, Calla! ¡Vamos! ¡Ganador del grupo aterro es un segundo de abuelo! Y campeón de semana en categoría, 63.5 kilómetros, esquina roja, bilingüe viral.